¡Ey, ey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, Fosfatal habla... Y bueno chicos, vamos a seguir con la campaña de Legacy of the Void. La última misión que hicimos fue la lanza de Adun, vamos a leerlo. Ayur ha caído ante Amon. Los templarios supervivientes huyen de su mundo natal a bordo de la lanza de Adun y a duras penas logran escapar de Amon, por ahora. Sin Alcala ni la gran armada, Artanis se ve obligado a recorrer a viejos y nuevos aliados antes de poder enfrentarse al ser oscuro de nuevo. Ahora va a salir la cinemática, que la vamos a pasar como siempre. También decir que si me notáis la voz un poco extraña, es que ando un poco constipado y estoy un poquillo cogido de la garganta. Y ya me lo han dicho gente hablando conmigo por el test y tal, me dicen ¡Hostia, Fosfat, tío! ¿Estás malo? Y yo, sí, tío. Y me dicen, no, es que te noto la voz rara. Así que yo os informo, que si me notáis la voz rara, lo siento mucho. Desde luego no lo hago a posta. Como siempre vamos a saltar la cinemática. Porque prefiero ponerlas al final de los vídeos en vez de al principio. Y vamos a seleccionar... Yo creo que prefiero irme aquí. Ayur vuelve a caer. Mi gran visión para recuperar lo hecha, añicos. He fallado a mis hermanos. Esto no debe prevalecer. Los nerazim de Shakuras llevan a cabo rituales para cercenar su conexión con el Kala. Por ello son los últimos protos libres. Debo adelantarme a las tropas de Amun. Y vamos a ir aquí. A Shakuras que nos van a dar los templarios tétricos... Los templarios tétricos, perdón. Y una torreta megacheta. Así que... ¡Vaya! Y además quiero conocer más de los nezalos. ¡No! Gerarda. Shakuras ha sido invadido. Se han perdido muchas vidas. Un momento. Recibimos una transmisión. Alabado sean los dioses. Estás vivo, Artanis. Matriarca Borathun. ¿Qué ha pasado aquí? Shakuras ha caído. El portal que conecta este mundo con Ayur se ha abierto de nuevo. Llegan incontables híbridos y Zerg del otro lado. Han arrasado las ciudades. Han diezmado la guardia de las sombras. Estamos intentando evacuar a la población restante. Pero dudo que aguantemos lo suficiente como para trasladarla a un lugar seguro. Os daremos tiempo, Matriarca. Pronto llegarán mis templarios. Ahí estamos, Artanis. Jerarca. Deberíamos analizar nuestra capacidad militar en el Consejo de Guerra antes de que las tropas se enfrenten al enemigo. Vale, a ver. Vamos a hacer las conversaciones primero. ¿Qué pasa? Incluso sin la luz del Kala, siento tu tristeza y tu dolor. ¿No sientes regocijo por la lanza de Adun? De eso se trata, Jerarca. Sin el Kala, es como si estuviera ciego. No percibo tus sentimientos. Ni puedo saber lo que piensas en realidad. No puedo contar con el respaldo de otros forjadores. Estoy solo. Yo también siento ese aislamiento. Como si estuviese sumido en el vacío del espacio. Pero no estás solo, hermano. Y pensar que los templarios tétricos han sufrido esta existencia durante tanto tiempo nos esperan días duros. Puede que no podamos depender del Kala. Pero seguimos estando unidos. Resistiremos. Resistiremos. No tenemos otra opción. Claro. Como ya no están en el Kala, se sienten totalmente aislados. Mis templarios tétricos estaban siguiendo tu invasión de Ayur cuando se cortó la conexión y se abrió el portal de distorsión. ¿Qué ocurrió, Artanis? Amon usó el Kala para controlar a los templarios. Sentí como su furia me atravesaba, pero estaba completamente indefenso ante ella. Y ahora, Ceratul me encontró. Fue entonces cuando... Cuando... Sí. Intentó liberarme. Y lo consiguió a costa de su vida. Fue mi propia mano la que lo llevó a su final. Fue obra de Amon, no tuya. Ceratul vino a mí con una advertencia, pero no reaccioné. Por eso, ahora no está. Y las estrellas brillan con menos fuerza por su ausencia. Obra de Amon, no, no. Llevo una carga de la que no podré deshacerme con facilidad, matriarca. Vale, veamos qué es esto del Consejo de Guerra. Mejora del Ejército, nuevas conversaciones. Veamos qué es esto. ¿Una conservadora? ¿Fuera de la Estasis? Aún tiene los nervios. Sigue unida a Kala. Alto. Soy Rohana. Gran conservadora de los Velary. Y tu consejera de guerra. Tú debes de ser el ejecutor al mando. ¿No estás poseída por el Oscuro? ¿Cómo es posible? Siento la oscuridad que acecha cada pensamiento que tengo. Pero no estoy poseída. Las conservadoras de mi rango controlan la más mínima perturbación del Kala. Te aseguro que este mal no hará presa de mí. Así podré servirte mejor. Como conservadora, guardo los recuerdos y personalidades de los brotos anteriores a mi entrada en Estasis. Esto me permitirá contrastar tus decisiones estratégicas con las de antiguos ejecutores. En esta cámara podrás realizar todas las tareas militares. Soy Artanis, jerarca de los Daelan. Soy el líder de los remanentes de nuestra civilización. Como bien dices, tus recuerdos son útiles, Rohana. Pero no te equivoques. Si sucumbes a la corrupción, no dudaré en destruirte. Entendido. Estoy preparada para lo peor que pueda azotar a los primogénitos. Ven, te enseñaré qué se puede hacer aquí. Ah, vale. Esto van a ser las misiones para mejorar a las tropas, ¿verdad? Y el panel de milicia espera, jerarca. Podemos empezar en cuanto estés listo. Primero voy a hablar contigo. Había oído hablar de las grandes conservadoras. No esperaba encontrar a una a bordo de esta nave. No tiene nada de sorprendente, jerarca. Mis hermanas y yo somos únicas. Nos prepararon desde nuestro nacimiento para dominar todos los aspectos del Kala. He sentido su verdadera profundidad. Me he sumergido en su infinito espectro de emociones y recuerdos. Nos eligieron para entrar en Estasis, porque poseemos este don. Para que pudiéramos guiaros en estos tiempos desesperados. ¿Tus hermanas estaban a bordo de las otras naves, Arca? ¿Entonces? Son una con el Kala. Cayeron durante la invasión de Ayur. Lo sé. Siento la tragedia que hemos sufrido con mayor intensidad de lo que podrías imaginar. Soportas una carga terrible, Rohana. Es mi destino soportarla. Un destino que predijeron las mismas mentes que construyeron esta nave. Confío en su sabiduría, jerarca. Serviré a mi propósito del mismo modo que tú debes servir al tuyo. Vale, veamos. Panel de milicia. El panel de milicia te permite personalizar tu ejército en función de la tecnología protos obtenida. Selecciona una categoría de guerrero. A ver, guerrero a distanciar. Ahora puedes elegir una de las dos facciones para las próximas batallas. Estas asignaciones no son permanentes. Pueden modificarse en función de nuestras necesidades. Te esperan muchas batallas, jerarca. Elige una facción y guíala hacia la gloria. Vale, veamos esto. Regenera escudos brevemente tras teleportarse e inflige daño adicional a unidades blindadas. Aunque resultan poco convencionales, según los estándares de los templarios, los acechadores han sido muy útiles para nuestras tropas. Gracias a la tecnología de invocación de la lanza de Dune, sus capacidades de teleportarse se han mejorado considerablemente. Ya cuando me teleporto, recargan escudos. He regresado. Vida, alcance y daño mejorados. Infligen daño adicional a unidades blindadas. Los exoesqueletos de los dragones permiten que nuestros guerreros vuelvan al campo de batalla tras haber recibido heridas graves. Los dragones de la lanza de Dune desatan varios siglos, se adaptan de varios siglos antes de la integración del Kale, por lo tanto no lo necesitan para funcionar. Esto que hace... Inflige mucho daño a las unidades enemigas aéreas y terrestres, pero su último ataque es lento. Proporciona gran cantidad de vida. Costa de una reducción de la urcia de movimiento. Estoy aquí en la zona. Dado que utilizo muchísimo los acechadores, creo que voy a quedarme con estos. Y veamos aquí los fanáticos. Cargar, intercepta y ataca a unidades terrestres y aumenta la urcia de movimiento. Torbellino, vamos, que se ponen ahí a girar. Carga hacia la batalla, intercepta a las unidades y dan a todas las unidades terrestres cercanas. Las armas de la lanza de Dune se diseñaron para asegurar la supervivencia de nuestra gente hasta un momento de gran conflicto. Gracias a este armamento, sí, nuestros fanáticos expertos pueden atravesar sus enemigos con facilidad. La guardia de las sombras espera. ¿A ver qué hacen estos? Atravesan unidades amistosas para interceptar enemigos. Aturde brevemente a los enemigos terrestres. Intercepta y ataca a unidades terrestres y enemigas y aumenta la velocidad de movimiento. Hace invisible brevemente al centurión y le permite atravesar otras unidades. Aturde a la unidad terrestre enemiga objetivo y todas las unidades terrestres. Los centuriones, o Tora, el pilar de la guardia de las sombras, Nezarim, se unieron a los templarios para recuperar a Ayur. En esa hora ciega, su habilidad para desplazarse entre las sombras y aturir a los enemigos resultará especialmente útil. O sea, tengo o daño en área... Somos las cuchillas de Ayur. O esturn. Venga, va, vamos a ir full Nezarim. Vale, esto se queda, ¿verdad? Vale, vamos a ir de momento full así. ¿Muestras repeticiones? No. Vale. Pues vamos a la misión. A ver qué tal así. La infestación Zerg se está apoderando de Talmatros. Nuestra evacuación corre un grave peligro. Esperamos tu ayuda con impaciencia, Jerarca. Vale, o sea, va a haber muchísimos Zerg. Completa la misión en el control sin que la vida al conducto baje de 2000. Libra todas las plataformas en lanzamiento protos antes de que aparezca el último opresor del vacío. Y esta es completa. Vale, vamos a ver qué tal. Sé que llevamos ya un ratillo de vídeo y aún no hemos hecho nada, pero joder. Las cinemáticas, mejoramos el ejército. Y diréis, ¿por qué te has puesto los dos de los Nezarim? No sé, por ir un poco temático, ¿no? No voy a hacer siempre eso. Evidentemente, supongo que lo suyo es ir cambiando y adaptándose a la batalla. Pero bueno, vamos a ir probando y voy a probar ahora estas. Los templarios que giran me llaman mucho la atención, pero es que los stuns... Los stuns están muy chulos. Y lo que me suele pasar siempre cuando yo veo muchos acechadores, ¿no? Que se quedan los fanáticos en plan... Y no pueden pasar. Pues, con eso podrán ir. Lo que no... Bueno, ahora lo veré, ¿no? Si son habilidades que tengo que activar yo, son pasivas suyas. Todo está muy interesante. Veamos. Debemos evacuar a nuestra gente, pero las plataformas de lanzamiento han sido infestadas. Solo las tropas terrestres pueden liberarlas. Cuando hayamos recuperado las plataformas, el conducto de distorsión planetario ayudará a poner nuestras naves a salvo. Liberaremos las plataformas de lanzamiento. Tu gente sobrevivirá. Tu gente sobrevivirá, matriarca. Lo juro. Vale, veamos qué tenemos. Vale, aquí tenemos un santuario tétrico. Podemos crear centuriones, acechadores y los templarios tétricos, que aquí tenemos cuatro. La ayuda de mis templarios tétricos en esta batalla. Bueno, vamos a empezar sacando unos pocos más de estos. Y como yo soy muy de acechadores, voy a enviar unos pocos aquí. Luego, a ver. Veo que ya hay zechs por ahí. Estos son invisibles, ¿no? Sí que puedo ir avanzando con ellos. Para investigar, ¿verdad? Porque no me deberían ver. ¿Y qué pasa si ataco? Ah, vale. Permanecen siempre invisibles. Vale, vale. Uy, a ver qué pasa. La temperatura de una talla cerca de tu posición es un opresor del vacío. Por los dioses, se están agregando el conducto de distorsión. What? ¿Qué coño es eso? Ganax, ¿hay algún arma en la lanza de adulto que podamos usar? El ataque orbital está preparado, designando objetivos. Venga, venga. Pepinazo. Pum, y supongo que ahora voy a tener yo ese ataque, ¿no? Vale, que vamos a ir aquí con los templarios. Ahora se pueden lanzar ataques orbitales desde el panel de comandos de la lanza de adulto. Vale, vale. Perfecto. Aquí estos supongo que van a aguantar. Uy, mierda. Vale, sigo teniendo lo de poder desplegar pilones. Eso no cambia. Vale, bien, bien. Vale, vamos a empezar. Aún no tengo suficientes minerales. Uy, se me ha muerto uno. Ah, no. Menos mal. Pues voy a ir avanzando con esto y apañándome. Trae una unidad aquí. ¿Qué pasa si traigo una unidad aquí? ¿Qué hace esto? Solarita. No sé en qué me ayuda la solarita. Exactamente. Pero bueno, a ver. Vamos a hacer más pilones. Por aquí mismo. Y más, quiero tener muchísimos. Mientras voy a seguir avanzando con estos. O sea, estoy siempre, o sea. Entonces el ataque orbital sería plantarlo. O sea, tal que así. Vale, elijo cinco objetivos. Vale, vale. Vale, voy a probar así. Vale, comprendo. Vale, los voy a dejar atacando. Tú vuelve. Tú vuelve. Aún no tengo una producción suficiente estable de minerales. A ver dónde están. A ver, chicos. Venid aquí andando, por favor. Centraos. Esto tarda bastante. Esto tarda bastante. Y claro, aquí voy a poder tener una segunda base. Supongo que esa es la idea. Vale, me parece genial. Esto va un poco lento, sinceramente. Aquí tengo la forja. Para mejorar. Y debería poner algún cañón. Ahora que lo pienso. Porque no me fío de nada. Un par de acechadores. Vosotros ya habéis destruido todo. Entonces debería poder venir aquí con una sonda y crear ahí una base, ¿no? A ver, a ver. Vale, aquí tengo un cañón. Y le vamos a poner una batería de escudos también. Por si acaso. Veamos. Espera. No hace falta irse a tanto. Lo hacemos así y ya está. Mientras, vamos a seguir. Esto no lo puedo petar, ¿no? ¿Por qué no puedo crear aquí el nexo? ¿Se va porque necesito primero un pilón? A ver, voy a probar. A poner ahí el pilón. Pero bueno, vamos a seguir avanzando mientras. Ah, vale. Ya entiendo, ya entiendo cómo va el tema. ¿Quién le está atacando? No me mientas, tío. Vale, perfecto. Y ahora que está esto, sí que puedo hacer el nexo. Vale, esto es o no. Vale, vale, perfecto. Ya lo entiendo. Pues vamos a esperar a que se hagan estos y vamos a ir avanzando. ¿Os parece? Estos tienen lo de... No. No, no. No tengo lo de teleportar. ¿Qué está ahí? Entonces a esto hay que meterle un ataque orbital en la boca. Y hay que ir a petarlo, ¿no? Esquivando las mierdas estas que me pueden ver. Tengo que llegar aquí y petarlo. Y aunque estén sacando cosas, no me ven, ¿no? Entiendo yo. Sí, esto me puede ver. Esto hace que me vean mierda. Se me van a morir. Por idiota. Vale, vale. Me estoy familiarizando, chicos, con esto. Vale, pues la sonda esta. Ya no hay biomateria. Ahora sí que puedo. Vale, sí. Ahora ya puedo. Pues nada, qué remedio. Vamos a ir con el ejército que tenemos. Y vamos a ir a detener eso. Vamos a tener que avanzar por aquí. Espero que sea suficiente. ¿Quién está atacando a mi sonda, tío? No me mintas. No sé por qué creo que no va a ser suficiente con estos. Vamos a retirarnos. No, la he liado, la he liado. Necesitaba esos templarios. Luego, mientras esta se crea, pues vamos a hacer aquí un asimilador. ¿Qué remedio? Le voy a tener que meter otro ataque a esto para matarlo. No, ni siquiera si lo mato. Ah, qué mal. Necesito templarios. O sea, necesito más accesos. Cuanto se acabe la base... Ahora os estaréis echando de los pelos seguramente en plan... Ah, qué malo eres, Fosfat. Y yo sí, lo siento. Soy un paquete. Pero lo reconozco. Que ahora mismo tenemos un acechador. Están atacando la base. Ah, mira los que putos. Están ahí los Zerg. Ya entiendo, ya entiendo. Y la sonda que tenía por aquí, si ha muerto... Pues seguramente. Pero bueno, de aquí puedo sacar una sonda. Que de algo me servirá. Estoy aquí en las sombras. Vamos a intentar otro ataque. Que me están dando en un porculo ahora mismo. Increíble. Vale, entonces tú vas a sacar un acceso. ¿Dónde está el acceso? Aquí. Ay, perdonad. A ver, nos alejamos de la torreta. Y vamos a hacer focus. Ahí está. Vale, ahí. Focus a la opresor primero. Ay. Los que vamos. Están saliendo de aquí. Pero quiero petar esto. Irme. Vale, ya está muerto. Y nos vamos. Corre, 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 corre. Vale, está aquí un Zerg atacando. Un puto Zerling. Nada, esto yo lo veo que es a base de... De templarios tétricos, chicos. La mejor manera. Esto no creo que consiga el solo petarme. Pero bueno, vamos a poder crear aquí aunque sea un acechador. Que defienda este rollo. Punto de control alcanzado. Va a salir otro, ¿no? No, sale. Sí. Ay, sí, ya lo sé, ya lo sé. Es que se generan tan lentos los templarios, tío. ¿Qué vamos a generar? Sondas a muerte también. Voy a ir para allá a defender esta base. Que total, aquí ya tengo lo que necesito. Y el templario tétrico lo voy a mandar a que vaya limpiando. Lo siento, chicos, por mi manquedad. Pero ya sabéis que yo no soy muy bueno en los RTS. Vale, venga, chicos. Vamos a limpiar esto, todo lo que podamos. Ay, se me ha muerto el templario tétrico. Sí, porque seguramente había algo que lo podía ver. Vale, vale. Vamos a tener ahí creando templarios tétricos. Y aquí es donde vamos a hacer lo que nos interesa, ¿vale? Primero vamos a crear unos cuantos pilones. Y aquí vamos a crear lo normal. Luego vamos a ponernos a mejorar las tropas. Armas, defensa y escudo. Y tengo que petar esto en cuanto pueda. Que a lo mejor con estas fuerzas que tengo aquí podré hacer algo. Vamos a destruir el super amo mientras. Vale, aquí el geyser de Vespeno. Vosotros seguid sacando. Yo estoy sin hacer nada. Pues menos mal que tenemos lo que tenemos aquí. Es que no va a ser suficiente con esto ni de coña. No. Pero ni de coña. No va a ser ni de coña suficiente. Menos estoy teniendo una producción ahora bastante estable. Así que creo que voy a hacer varios accesos. ¿Veis que os digo? Vamos a hacer aquí un acceso. Y luego un par de cañones. Un cañón ahí. Un cañón ahí. Empiézalo. Otro cañón ahí. Y una batería de escudos. Aquí que llega a los dos. Los templarios tétricos van muy, muy lentos. A ver si podemos atraer los Zersgracia a nuestros cañones. Es lo único que se me ocurre. A ver, centurión. Aquí que vamos a llevar para atrás. Tengo que petar esto. Porque es lo que está haciendo que salgan más y más y más Zersgracia. Atrás. Que nos recargan los escudos aquí. Vale, ya tengo los cañones. Que es más o menos lo que quería en un principio. Dices que mientras eso siga vivo. Vale, perfecto. Ahora esto me debe ser más problema y hacemos más accesos. ¿Dónde están? Y con varios accesos no deberíamos tener problema para hacer estas cosas. Activamos el golpetazo. Y vale, parece que ya nos hemos empezado a sentar bien. De hecho vamos a crear un segundo Geyser de Vespeno. Aquí no tenemos dos. Pero aquí sí. Vale, ya ha salido otro asimilador de estos. Aquí abajo. Vale, vale. Joder. Joder. Me despistó un momento y mira. Se me ha ido un trozo el ejército a tomar por culo. Pero un despiste mega tonto, tío. A ver, matamos esto, vale. Esto debería dar salvo de tiempo. Tú vas a crear esto a muerte. Tú vas a crear esto a muerte. Y necesito limpiar ya esto. Y aquí veamos. Ahora voy a vigilar los bien. A ver qué es lo que los ve. Vale, parece que aquí no hay nada que los pueda ver. Tú no sé dónde te vas, amigo. Vale, le tengo que llevar ahí. Vale, esto viene un ataque. Aquí vamos a intentar parar. Y creo que voy a poner otro cañón. Voy a llevar aquí las tropas. A los templarios. ¡Uy, mierda, 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 mierda! Salid, salid. A ver qué me da. Una solarita. Nos salimos. Y nos salimos de aquí. A ver cómo podemos avanzar por aquí. Esto también lo quiero. Vale. Esto dicho los ve. Entonces lo vamos a rodear. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Vale, necesito pilones adicionales. Pues tú, bicho. Crea un piloto. Vale, no. Eso lo tengo que atravesar a las bravas. Vale, entonces vosotros vais a ser el control 1. Vosotros vais a ser el control 2. Vale, el control 1. Vamos a ir avanzando las bravas. Y mientras el 2. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. No. Aquí no me puedo meter. Ah, qué mierda. Lo que a lo mejor sí puedo hacer... Es meterme aquí dentro. Vamos a probar. Mientras aquí el 1. Seguida avanzando. La resistencia del conducto de distorsión se ha reducido a la mitad. Hay que matar al opresor del vacío cuanto antes. Hemos purgado la infestación. Solo queda una plataforma de... A ver, a ver, a ver, venga chicos. No, esto no funciona así. Estoy planteando mal la partida. Así de simple. Vale, pues ya queda solo una. Así que tengo dos opciones. Ir a toda hostia. A por la que queda. Y pasar un poco de este. Pero para eso tengo que pasar por aquí. Uf, ya van dos. Es que es el último, tío. Es el último. Ay, lo estoy haciendo muy mal. No, no, no. Vosotros quietos. Y tenemos que pasar... ¿Cómo llegamos ahí, tío? Es lo que no acabo de entender. ¿Por aquí? Vale, vamos a hacerlo de otro modo. Vamos a hacerlo de otro modo, chicos. Voy a coger todo. Y voy a lanzar un mega ataque. Hacia aquí. Yo quiero convertir esto aquí. Lo que no sé es cómo hacer esto. Creo que era con esto, ¿verdad? No. Bueno, vamos a construir un pilón de momento. Bueno. Vamos a avanzar, chicos. Muy bien. Y esperemos que aguanten. Vamos ya por hallándonos de la artillería. Y mientras vamos a ir creando nuevas tropas. Lo primero que damos eso. Ay, han partado de ahí. Vale. Vale, no hay nadie ahí. Lo apretamos este rápido, chicos. Bien, las orugas. Lo apretamos rápido. No, no, no. No, no, no. Lo único que se me ocurre es que se vienen por aquí. Deja de sufrir daños, Artanis. Debes detener al opresor o todo estará perdido. ¿Qué? ¿Cómo coño llegamos aquí? ¿Por aquí abajo? Vale. Estoy aquí en las sombras. Estoy aquí en las sombras. Estoy haciéndolo mal. No quiero ir por ahí. Hay que petarlo rapidísimo. Pues nada. Al final vamos todo con tétricos. Voy a ir a la desesperada a quitar esto. No, no, no. Esos me van a hacer que me vean. Esos me van a hacer que me vean. Vamos, chicos. Estoy a punto de perder la misión, tío. Qué mal lo estoy haciendo. ¿Ya está? ¿Ya está? Yo creo que he planteado mal esta pantalla desde un principio. No. Yo creo que he planteado mal desde un principio esta pantalla. Creo que había que centrarme simplemente en los templarios tétricos. He intentado hacer un ejército que no me ha servido de nada. También creo que he usado mal los ataques de la lanza. Ha habido un montón de veces que los debería haber usado para limpiar. Y no lo he hecho. Pensaba que iba a tener suficiente potencia de ataque. Y evidentemente no. Pero bueno. ¿Cuándo se aprende, chicos? Ah, vale. Creí que venía cinemática. Y bueno, supongo que vosotros mismos vais a ir viendo como poquito a poco voy a ir avanzando. Y mejorando. A pesar de esta tragedia, me alegro de verte de nuevo, Jerarca. Aunque esperaba que en nuestra próxima interacción anunciaras la reconquista de Aion. Yo también. Pero los templarios han caído. Entonces la amenaza es más grande de lo que pensaba. No podemos dejar que Shakuras corra la misma suerte. Es demasiado tarde. Los seres de Aion atraviesan el portal de distorsión en una marea de cuchillas y carne. Ya han invadido Talmatros y se están acercando a los santuarios del azul. Este mundo está perdido. Con una infestación como esta, Shakuras debe ser eliminado. ¿Destruir Shakuras? No lo permitiré. No lo permitirás. Shakuras era el hogar de mi pueblo mucho antes de que os acogiéramos en él. No dejaré que se convierta en el pupil de las fuerzas de Aion. Los mundos pueden convertirse en cernitas. Lo importante es que sobrevivamos. Perder Shakuras y Aion. Somos vagabundos sertanes. Nuestro verdadero hogar siempre ha sido Aion. Reconquistémoslo juntos. Resulta apropiado que la hija de Rastakaru decida el destino del mundo que su madre ayudó a cerrar. Vamos a prepararnos de inmediato. Buah, Shakuras se va a tomar por culo. Supongo que será la siguiente misión, ¿no? Vale chicos, pues lo vamos a dejar... Lo vamos a dejar por aquí. Ya veremos las nuevas conversaciones y todo. Y como digo, supongo que vais a ir... O sea, que me vais a ver mejorar poco a poco. Porque ahora mismo doy bastante pena como jugador de StarCraft. Lo sé, soy consciente. Pero bueno, cuando se aprende. Así que nada, nos vemos.